Amén. 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 Necesito más, quiero estar una vez más, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Dile, necesito estar contigo, necesito estar contigo Yo necesito adorar Y dame de tu mano, Jesús, Jesús, Jesús Y dame de tu mano, Jesús, Jesús, Jesús Necesitamos más de ti, necesito más Mas de ti, Señor Dame de tu mano, Jesús Y dame de tu mano, Jesús De tu mano, Jesús, Jesús, Jesús Y dame de tu mano, Jesús, Jesús Necesitamos más Lo que soy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Mi alma te necesita Y necesito adorar Dile quiero estar en tu presencia Vamos iglesia provoca Quiero estar en tu presencia Provoca el movimiento Y poderte contemplar Llama a la gloria de Dios en esa noche Y necesito estar contigo Y necesito adorar Vamos con todas tus fuerzas Cántala rey Y dame de beber De tu manantial Y dame de beber Y dame de beber Necesito adorar Necesito adorar Y dame de beber Necesito adorar Una vez más el coro Dame de beber Y dame de beber Vamos bien iglesia Dile dame de beber Y dame de beber Necesitamos más Y necesito más Más de ti Señor Dame de beber Dile que te dé de beber Dame, dame, dame de tu manantial Dame de tu manantial Dame de tu manantial Y dame de beber Yo necesito amar Tu pueblo necesita más de ti cada día Jesús Por eso venimos a la fuente de vida Por eso venimos a la fuente que brota agua para la vida eterna Esa fuente es el Cristo vivo Cristo es la peña de oreja Está brotando agua el sediento Agua el cansado Agua aquel que dice ya no temo fuerza Hoy esa fuente está brotando nuevamente esa agua Él es la peña de oreja Está brotando para la vida eterna Cristo es la peña de oreja Está brotando Y dame de bebé Oh Jesús tu presencia de tu mal Y dame de bebé Necesito mal Gracias Señor Jesús por esa agua que sacia mi sed Gracias Señor por esa agua de vida eterna que sacia la sed de tu pueblo Que sacia la sed de tu iglesia Gracias Jesús Cuantos dicen gracias Padre por esa agua Cuantos dicen gracias Señor por tu amor Cuantos dicen gracias Padre porque aún tengo vida Cuantos dicen gracias Padre por mi familia Cuantos se atreven a adorar al Padre en esta hora Un grito de jubilón Rey Aleluya y a su nombre A su nombre A su nombre Un grito de jubilón Rey Un grito de jubilón vamos a ir con tus palmas Un grito de jubilón y a su nombre Un grito de jubilón y a su nombre Un grito de jubilón y a su nombre Grandes son tus para mí Un grito de jubilón Rey Y te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer De los pueblos de usura Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer De los pueblos de usura Y grandes son, grandes son Grandes son tus maravillas 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 Grandes son las maravillas Grandes son las maravillas de Dios Gozémonos y alegrémonos Porque grandes cosas ha hecho Jehová con su pueblo Grandes son, grandes son tus maravillas Y a su nombre, a su nombre A su nombre, un grito de jubile reino Que están de fiesta en esa noche en la casa Y yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barrio, quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barrio, quiero ser en tus manos Y de gloria en gloria te veo yo Y de gloria en gloria y transformado soy por tu espíritu Y yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barrio, quiero ser en tus manos Y ya no vivo yo, mi barrio, quiero ser en tus manos Y de gloria en gloria te veo yo Y de gloria en gloria y transformado soy por tu espíritu Vamos a decirlo una vez más, una vez más iglesia Vamos a proclamarlo como un guinco esta noche en la casa Y yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, mi barrio quiero ser Y ya no vivo yo, mi barrio quiero ser Y de gloria en gloria te veo yo Y de gloria en gloria y transformado soy Y de gloria en gloria en gloria y transformado soy Oh, 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 oh Quiero escuchar a la iglesia, a ver Y ya no vivo yo, mi barrio quiero ser Y ya no vivo yo, y barro quiero ser Y ya no vivo yo, barro quiero ser Proclama, proclama, ya no vivo yo, barro quiero ser Y ya no vivo yo, barro quiero ser Más fuerte, más fuerte, ya no vivo yo Que el diablo escuche, en tus manos Ya no vivo yo, barro quiero ser Que el infierno escuche, que ya no vives tú Sino que Cristo vive en ti, una vez más Ya no vivo yo, y barro quiero ser Y ya no vivo yo, y barro quiero ser Y ya no vivo yo, y barro quiero ser Y ya no vivo yo, y barro quiero ser ¡No fuimos! De gloria en gloria, te veo yo Y de gloria en gloria, y transformado soy Por tu espíritu de gloria en gloria Te veo yo, y de gloria en gloria Y ya no vivo yo, y barro quiero ser Y ya no vivo yo, y barro quiero ser Y de gloria en gloria, y de gloria Y de gloria en gloria, te veo yo De gloria en gloria, y transformado soy Por tu espíritu de gloria en gloria Para la honra y gloria del Padre Celestial ¡A su nombre! ¿Cuántos están de fiesta en la casa? ¿Están de fiesta? Cuando la gente está de fiesta, la gente está gozosa Está feliz, está alegre Entonces nosotros si estamos de fiesta Nosotros tenemos que estar felices, alegres La gente más gozosa del mundo entero Tienen que ser los hijos de Dios Porque antes éramos hijos pródigos Ahora somos hijos de Dios Herederos de promesas, herederos de bendiciones Y si Jesús dijo que nos llevaría De gloria en gloria Yo creo esa promesa porque mañana Yo iré de gloria en gloria ¡A su nombre! Vive Jesús No se salga de la presencia Con esa misma atmósfera de gloria Siga conectado al Padre Celestial Que está aquí en esta noche El poder del Espíritu Santo Que se pasea por esta casa El poder del Espíritu Santo Que se pasea por este santuario Trayendo sanidad Trayendo liberación Trayendo milagros Porque cada vez que venimos a la casa de Dios Venimos a recibir un toque nuevo Un toque nuevo de tu Espíritu Santo Un toque tuyo Jesús Porque si tan solo tocar el borde de su manto Dijo aquella mujer Yo sé que recibirá un milagro Si tú tan solo te dejas llevar Por la corriente de la presencia de Dios En esta noche Tú recibirás el milagro que estás esperando Iglesia Palabra dice Si se humillare mi pueblo Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Dios está esperando una iglesia Aunque se humille Que por encima de los errores Diga Señor Aquí hay un corazón Que te quiere adorar Aquí hay un corazón Que te quiere servir Aquí hay un corazón Que día a día Más de ti Señor Señor Cada día necesitamos más Cada día necesitamos más Vamos iglesia Que no caiga la adoración Que no caiga la adoración Porque el Maestro está aquí en esa hora Jesús está en esta casa en esta hora Gracias Señor Tú estás aquí Señor Puedo sentir tu presencia Puedo sentirte Puedo sentir tu amor Puedo sentir tu diestra Como sostiene este pueblo Puedo sentirte Como te paseas En medio de esta congregación Señor Puedo sentirte Jesús Puedo sentirte Jesús Si Señor Puedo sentirte En gloria En gloria Te veo Cuando más te conozco Yo quiero saber más de ti Oh Dios Oh Dios Cuán buen alfarero Quebrántame Transformame Muléame a tu imagen Señor Vamos a ir una vez más En gloria En gloria En gloria En gloria Te veo Cuando más te conozco Yo quiero saber más de ti Oh Dios Oh Dios Cuán buen alfarero Quebrántame 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 Transformame Transformame Muléame a tu imagen Señor Señor Y quiero ser Más como tú Ver la vida Como tú Saturarme De tu espíritu Y reflejar Y reflejar Al mundo Su amor Quiero ser Más como tú De la vida Como tú Saturarme De tu espíritu Y reflejar Y reflejar Al mundo Su amor Si Señor Jesús Te adoramos Te adoramos Dios Te adoramos En gloria En gloria Recibe toda la gloria Y toda la honra Padre Buenas noches Espíritu Santo Buenas noches Espíritu Santo Bienvenido A esta reunión Oh gloríficate Espíritu Santo De Dios Señor Tuyo es el poder En esta noche Ángeles de Dios En esta noche Porque hay una palabra Señor Que será predicada En este altar Dios Oh bendito Sea tu nombre Dios Te adoramos Te adoramos Te adoramos Dios Y reflejo Tuya es la gloria Y tuyo es el poder Dios Bendito sea tu nombre por siempre oh Dios Señor en esta noche Dios Oh glorificate Espíritu Santo Oh bendito sea tu nombre Dios Oh Jesús Aleluya Bendito Dios Toda la gloria Que pertenece en esta noche Dios Todo poder Señor te pertenece en esta noche Dios Espíritu Santo de Dios Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Señor Yo he venido a alabarte oh Dios Yo he venido a alabarte en esta noche Dios Abra su boca y alaba al que vive Bendito Dios Oh Jesús Oh gloria, oh gloria Oh gloria a tu nombre Dios Mi alma, mi alma, mi alma te alaba Padre Gracias te doy en esta noche Jesús Gracias te doy en esta noche Jesús Gracias te doy Padre Gracias, dale un aplauso al Señor Vive Jesús Mientras los niños pasan a su iglesia Nosotros les damos una bienvenida a todos los que nos ven por las redes Este aplauso para usted Bienvenido a esta transmisión en vivo Y reciba de Dios en esta noche Bendito ¿Y quién vive? ¿Quién vive? ¿Y quién vive? ¿Cómo se encuentra usted en esta noche? ¿Cómo está su nivel? ¿Cómo está su nivel de fe en esta noche? Tenemos unos días que no nos vemos ¿Cómo está su nivel de fe en esta noche? Cuidado que la fe se puede perder en cualquier momento Ay Dios mío Padre Ay bendito Cuidado que la fe se puede perder Cuídala ¿Cuántos dicen amén? Así que me gozo de ver una vez más Porque para mi hermano Como usted sabe No hay nada más importante que estar en la casa de Dios Porque aquí viene a buscar Fuerzas Fe Poder Autoridad Conocimiento Tantas cosas Tantas cosas Que venimos a buscar en esta noche ¿Me dicen amén? ¿Cuántos se gozan? No voy a predicar en esta noche Está con nosotros el pastor Abel Chío Amén Amigo Un hombre que tiene un testimonio muy poderoso Amén Así que en esta noche Para ser breve Vamos a pasar al pastor Pastor bienvenido Al templo del renuevo Dale fuerte aplauso a Dios Fuerte fuerte Toca al que está al lado tuyo Dígale Viene un tiempo poderoso para tu casa Dile Viene un tiempo poderoso para tus hijos Viene un tiempo poderoso para tu familia ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que viene un tiempo poderoso? Alaba la gloria Toca al que está al lado tuyo Dile Viene un tiempo poderoso Yo creo que se ponga de pieza ahí Levante sus manos un momento Cierra sus ojos un momento Cierra sus ojos un momento Dile algo lindo a Dios en esta noche Dile algo lindo al Espíritu Santo en esta hora Levanta tus manos ahí Dile gracias Gracias por el día que me has regalado Gracias por la familia Por mis hijos Gracias por el trabajo que me has dado Gracias por la felicidad que me has dado Dios Habla con él un momento Habla con él un momento Y dile gracias Porque a donde estaría Si no fuera por ti Oh mi Dios A donde yo estuviera en estos momentos Deja que la unción te toque en esta hora Hay una unción poderosa en este lugar Hay una gloria del Padre en este lugar Mira, mira, mira Yo siento a Dios en este lugar Mira, mira, mira Yo siento a Dios en este lugar Mira, 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 mira Yo siento a Dios Yo siento su gloria Yo siento su gloria Yo siento su gloria Yo siento su gloria Aquí está Dios Deja que el Espíritu Santo te toque ahí Deja que el Espíritu Santo te toque ahí Deja que el Espíritu Santo te ministre hoy Olvídate de todo Olvídate de todo Y conéctate con el cielo en este momento Dile Espíritu Santo Tú eres todo para mí Dile, dile Espíritu Santo Y lléname de tu poder Oh, gloria a Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Dale fuerte aplauso a Dios Toca al que está al lado tuyo nuevamente Y dile Jesús está aquí ¿Cuánto crees que Jesús está aquí? Contento, gracias Pastor Lo darnos la oportunidad de estar con ustedes En nombre de Saber Chío ¿Por qué Chío? Porque soy hijo de un chino Mi papá es chino panameño Nada más que Dios tengo los ojos grandecitos ¿Cuánto lo crees? Mi mamá es panameña Mi papá es chino Pero le damos gracias a Dios Por el amor de Dios hacia nuestra vida ¿Cuánto lo crees? ¿Cuánto crees que Dios hace milagro? ¿Cuánto crees que usted verán a sus hijos predicando? ¿Cuánto crees que sus hijos serán pastores? ¿Cuánto crees que sus hijos serán profetas de Jehová? ¿Cuánto crees que Dios hará un milagro? ¿Cuánto crees que Dios hará un milagro en tu esposo? ¿Cuánto crees que Dios hará un milagro en tu familia? Este hombre que ustedes ven aquí ¿Cuánto creen que estoy bonito? Las casadas no me miren ni nada Yo estoy casado Ni la soltera ¿Cuánto creen que yo estoy bonito? Denle gracias a Dios Usted también está bonito ¿Cuánto lo creen? Porque nosotros somos lindos para el Señor ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Sabes por qué te hablo de esto? Porque ahora estoy gordito Yo pesaba 70 libras Ahora peso 200 Por la gracia de Dios ¿Sabes por qué te hablo de esto? Porque ahora uso estos sacos Ahora uso estos pantalones Que ungió mi mamá hace 13 años Y decía mi mamá algún día serás un pastor Y yo lo declaro ¿Aló? Usted no está entendiendo ¡Ay Dios mío! Usted no está entendiendo Cuando usted profetiza Cuando usted declara la palabra Dios tiene que hacer algo Dios mío Toca el que está al lado tuyo Dile Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo A favor de tus hijos A favor de tu casa ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Y es por eso Que le hablo de esto Antes nadie daba ni el centavo por este hombre Hospitalizado Siete cárceles presos Dos manicomios Matías Hernández Sala del CAI Sala 25 Santo Tomás El hombre que comía vidrio El hombre que ponía sogas para matarse El hombre que tenía un poco de bala en su cuerpo Pero Dios lo levantó Para la gloria de su nombre ¡Hay alguien que lave la gloria! Toca el que está al lado tuyo Dile no hay nada imposible para Dios Hay gente que dice No se puede ¿Quién dijo que no se puede? No iba a empezar con esto Pero yo siento algo de parte de Dios en esta hora Hay madres que vienen aquí que dicen No, que Dios lo hará Día conmigo Dios lo hará Si lo hizo conmigo Que era la escoria del barrio ¿Por qué no lo puede hacer con tus hijos? ¡Ay Dios mío! Si lo hizo conmigo Que no era nada Ni los perros me querían Ni los gatos me querían Ni nadie me quería Pero Cristo llegó a mi vida En el momento más ¡Ay Dios mío! Hay alguien que lave la gloria Cuando Cristo llega a tu vida ¡Él cambia tu vida! ¡Ah! ¡Amén! ¡Amén! Ahora somos nuevos Ahora somos nuevos! ¿Cuánto lo creen? Vamos a buscar Isaías Isaías 10.27 Y hoy quiero hablar Un tema que el Señor me ha dado Sobre la unción La unción La unción Quiebra y rompe el chugo ¿Cuánto lo creen? Mira cuando la unción De Dios llega Sobre nuestras vidas Las cosas cambian ¿Cuánto lo creen? Día conmigo Hoy El poder de la unción Va a llegar Sobre mi familia Va a llegar Sobre mi casa Hoy pasará Algo poderoso En este lugar Aló Aló ¿Cuántos quieren Recibir esa unción Poderosa? La unción Rompe el yugo La unción Rompe la maldición La unción Rompe ¡Ay Dios mío! ¿Cuánto lo creen? La unción Rompe toda malicia Del diablo La unción Rompe toda mentira De Satanás ¡Ay Dios mío! Hay alguien que alabe La gloria Toca al que está al lado Tío y dile Alaba la gloria Alaba la gloria ¿Cuántos lo creen? Isaías 10 27 Y la palabra se lee Honrando a los tres grandes El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Y aconteció en aquel tiempo Que su carga Será quitada De tu hombro Y su yugo De tu servir Y el yugo Se pudrirá ¿A causa de qué? Toca al que está al lado Y dile El yugo Se pudrirá A causa De la unción Toda maldición Se pudrirá A causa De la unción De la unción Alaba Gloria a Dios Puede sentarse ahí Póngase cómodo Póngase los cinturones Alabado sea Dios ¿Cuántos lo creen? Que la unción rompe todo Toda barrera Aló A su nombre Cuando la unción Cuando la unción De Dios Llega sobre nuestras vidas Rompe todo Cambia Hay cambios Diga conmigo Cambios ¿Cuántos han visto Cambios en su familia? ¿Sabes por qué? Porque no es causa tuya Es causa de Dios Es causa de la unción Por eso que la iglesia Tiene que llenarse De la unción Para ministrar a su casa Los esposos Tienen que llenarse De la unción Para ministrar Usted es el sacerdote De la casa Aló ¿Hay alguien Que alabe la gloria De Dios? Diga Yo tengo que llenarme De la unción Para romper todo Todo parámetro Todo lo que no es de Dios En el nombre de Jesús Padre de la gloria En esta hora Dios Te damos gracia Por tu poder Y tu palabra Que no sea palabra De hombre Dios Sino palabra tuya Papá Pon carbón Encendido En nuestros labios Y que se hable Tu palabra En el nombre De Jesús Amén ¿Cuántos lo creen? Amén Bajo el tema La unción Que pudre El yugo Amén ¿Cuántos quieren Esa unción En esta hora? Amén ¿Cuántos quieren Esa unción Que rompa el yugo? Amén La unción Que trae El Espíritu Santo Te quita Toda que Carga Diga conmigo Necesita esa unción Del poder Del Espíritu Santo Para que me quite Toda que Toda carga Hoy los yugos Se van a romper Yo no sé Que ha pasado En tu vida Que de repente Hay cositas Que Dios Tiene que romper De repente Tienes un carácter Fuerte Amén Viene un mover De Dios Amén 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 Porque cuando el Señor Llega a tu vida Rompe todo Amén Si quieres Pregúntamelo a mí Que me hizo libre Amén Amén Porque cuando la unción Llega a tu vida Se lleva a la brujería Se lleva a la hechicería Se lleva a la magia negra Se lleva a la magia blanca Y el Señor Cuando llega a tu vida Rompe con toda cosa ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo Hoy se van a romper cosas Aleluya Que estaban dentro de mí Que estaban dentro De mi familia Hoy se van a romper cosas En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Yo declaro Una vida nueva A causa de la unción Se pudrirás En el nombre de Jesús La unción A causa de la unción Todo yugo de esclavitud Como es El licor La droga Se va a ir En el nombre de Jesús Pero usted tiene que Buscar a Dios Amén Cuando usted busca a Dios Dios cambia Tu lamento en baile Amén Usted no me ve aquí Porque yo soy el mejor No Ni porque yo soy Superman Ni Batman ¿Cuántos lo creen? Amén Si no es porque un día Ese poder Cayó sobre mí Y me cambió Yo no cambié Porque yo quise Sino porque Hubo una mujer Que buscó la unción Y esa es mi madre Que oraba y clamaba Y decía A causa de la unción Eso que tiene Se va a ir En el nombre de Jesús A causa de la unción Tu vida será diferente Diga conmigo Mi vida va a cambiar Mi familia va a cambiar Dios traerá un de repente A mi casa A causa de la unción Los de repente de Dios Vendrán a mi casa A causa de la unción Los de repente de Dios Vendrán a mis hijos A causa de la unción Los de repente de Dios Vendrán a esta iglesia Cuando creen que esta iglesia Va a entrar En un de repente Sobrenatural Ay Dios mío Amén Dios me daba esta palabra Yo decía Guau Dios Usted es grande La unción Pudre el yugo Diga conmigo Hoy se va a pudrir La mentira De Satanás Que ha puesto en mi vida Hoy se va a pudrir Las enfermedades Hoy se va a caer Todas esas cosas Usted no declare Que usted tiene diabetes Usted diga Yo soy libre Usted no declare Que usted tiene enfermedades Porque entonces Dios no está haciendo nada Cuando lo cree Usted tiene que declarar Que usted está libre Que Dios lo hizo libre Usted tiene que declarar Que Él lo levanta Con poder La unción Que trae El Espíritu Santo Te quita toda carga Esa unción Es para bendecir Y ayudar Dios te dé esa unción Para bendecir Y ayudar a otros Cuanto lo cree Cuando Dios te dé esa unción Poderosa Para libertar Aquellos que están Endemoniados Aquellos que están Mal Que necesitan Una liberación Pero tú tienes La unción Porque Dios te la puede dar A ti también Cuanto lo cree Si tú lo buscas De verdad Dios te la puede dar Yo le decía Señor ¿Cómo tú me vas a levantar A mí si yo no llegué Ni hasta primer grado? ¿Aló? ¿Cómo tú me vas a levantar A mí si yo no estudié? ¿Cómo tú me vas a levantar A mí? Es que Dios no está Buscando los estudios Dios está buscando El corazón ¿Aló? Hay alguien que amable La gloria Claro, claro Claro que Dios Quiere que tú te capacites No he dicho Que no te capacitate Porque yo me estoy capacitando Pero cuando la unción Llega a tu vida Rompe todos los parámetros Amén Deja que la unción De Dios Llega a tu vida Deja que la unción De Dios Rompa con toda cadena En el nombre de Jesús Cadenas se romperán En el nombre de Jesús Cadenas se romperán ¿Cuánto lo creen Que cadenas se romperán? Cadenas se romperán Amén Porque Dios te ha dado Esa unción poderosa Para ayudar a otros Para levantar a otros Porque Dios Te ha levantado con poder Y es tiempo Que esta iglesia Comience a ayudar a otros A levantarlos con poder Amén ¿Sabe que me está hablando Dios Que han recibido demasiado Que es tiempo de dar Tienes que darle a otros ¿Cómo? Pastor Evangeliza ¿Cómo? Invita para el domingo Invita a alguien Que no tenga Cristo ¿Cómo? Pastor Invítalo Predica en las calles Predica en los parques No sé Haz algo para Dios Pero no dejes que ese fuego Que Dios te ha depositado Se apague Alabado sea Dios Hay gente que tiene El fuego encendido Y lo deja apagar Alabado sea Dios No dejes que la unción Se apague Es tiempo ya De acelerarse Es tiempo ya De levantarse Porque Cristo Viene pronto Amén Dios te ha entregado Esa unción Para ayudar Díganle que está al lado Suyo Voy a ayudar a alguien Voy a ayudar a alguien Declara lo que vas a ayudar a alguien ¿Cuánto han traído un invitado Esta semana? ¿Cuánto van a traer un invitado El domingo? Pero levante su mano Y comprometase con Dios ¿Cuánto lo van a hacer? Esta iglesia no puede estar vacía El domingo ¿Sabes por qué? Porque usted se está comprometiendo Con Dios Y no con los hombres Porque la unción Que Dios le ha dado Jala ¿Cuánto lo creen? Usted no me está entendiendo La unción Que Dios le ha dado Jala ¿Cuánto lo creen? Esa unción Poderosa Que Dios te ha dado Jala Alabado sea Dios Y lo que Dios te da El hombre No te lo puede quitar Esa unción Que Dios te ha dado Es para romper Con todas Las hechanzas Del enemigo Una unción Poderosa Dice Es para bendecir Ayudar A los demás Para hacer Lo que Dios quiere Porque a veces Dios nos da algo Y nosotros queremos Usarlo como nosotros queremos Y no como Dios quiere ¿Cuánto lo creen? Pero cuando tú te dejas Usar como Dios quiere Dios comienza a bendecirte Dios comienza a levantarte Dios comienza a hacer algo Poderoso Hay alguien que alabe a Dios La unción pudre del chugo Hermano Yo no sabía escribir Yo no sabía leer Dios me sanó De la esquizofrenia Tuve en hospitales Del psiquiatra Como con Matías Hernández Sala del CAI Un año hospitalizado Hablando con los vidrios ¿Cuánto ha hablado con los vidrios aquí? Y que los vidrios se te rían Aló Pero cuando la unción Llega a tu vida Los demonios se tienen que ir Aló Cuando la unción Llega a tu vida Los demonios Te tienen que soltar Diga conmigo Ya es tiempo de soltar Ya es tiempo de cancelar Ya es tiempo Fuera del nombre de Jesús La iglesia Tiene que soltar La iglesia Ay Samahaya Erra Pa 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 Yo siento a Dios En esta hora hermano Yo siento a Dios Que se va a romper algo En esta noche Hay gente que tiene que soltar Hay gente que tiene que soltar A causa de la unción se va a soltar Hay orgullos que están Ahí Hay gente que no quiere ser orgullosa Pero algo pasó en su vida Pero el único que puede romper Con ese orgullo es Cristo El único que puede romper Con ese ego es Cristo Hay gente que Ustedes han visto el pavo ¿Cuántos han visto el pavo? Ahorita en año nuevo lo matamos ¿Cuántos lo creen? A su nombre Hay gente que camina con el pavo Con el pecho para adelante Alabados Dios Esa gente tiene que estar llena de unción Para partir ese pavo ¿Cuántos lo creen? Digan conmigo Hoy se va a romper ese espíritu A causa de la unción A causa de la unción Se van a ir los demonios Los chukis se van a ir En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo llega Algo tiene que pasar Amén Y cuando el Señor llegó a mi vida hermano Cambió mi historia Apenas estoy empezando Por la introducción ¿Cuántos crees que el Señor Cambia tu historia? ¿Cuántos me ven los ojitos? No te preocupes Que ya mis ojos Ya no pueden ser más nada Ya Dios los dejó así De repente me ves así Tirando un tic No te preocupes Antes mis ojos daban vuelta Mis manos se viraban Yo me tiré Un tercer piso Y todavía estoy vivo Tengo un poco de bala encima Y todavía estoy vivo Puse sogas para matarme Y todavía estoy vivo Mi madre me las cortaba Y lloraba Algunas el mismo Dios La rompió Por eso que estoy aquí Si no No estuviera aquí contigo Contándote De lo que Dios puede hacer contigo Llegué a lo más bajo Comer de mi propio excremento Pero cuando Cristo Llega a tu vida Rompe eso Yo era un hombre Que no servía Para la sociedad Pero cuando llegó Cristo rompió eso ¿Cuántos lo creen? Dios me llevó Hasta el suelo Para enseñarme Que Él era más grande Ay Dios mío Alabado sea Dios Que Él es más grande Que cualquiera Que Él es más grande Que cualquiera Cuando Cristo llega a tu vida Él rompe parámetros Él rompe todo Cuando Cristo llega a tu vida Él quiebra todo La unción Quiebra el chugo La unción Ya conmigo En el nombre de Jesús Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús ¿Cuántos lo creen? Aquí hay gente Que Dios lo va a levantar Pero hoy se tiene Que romper algunas cosas En el nombre de Jesús La falta de perdón Se tiene que romper Hay gente Que no ha perdonado A la persona Que le hizo daño Hace 10 años Y está sentado aquí Escuchando palabras Pero le hablan Y no le importa Aló Es tiempo de perdonar Yo vengo de una vida Bien dura Hermano Yo no quedé loco Por estar loco Yo no comencé A consumir droga Porque yo quise Desde la edad De 5 años Una vida llena De violencia Una vida llena De odio De rencor Yo fui abusado A la edad De 5 años Por 2 años Un hombre Me hizo daño Mi padre Mi madre Se separan A los 7 Yo fui Niño De lento Aprendizaje Yo fui Un niño Con retrasos Mentales No sabía Leer No sabía Escribir Mi hermana Me golpeaba En la cabeza Porque yo No sabía Escribir Y ellos Me agarraban Y me presionaban Pero yo No sabía Pero sabes Una cosa Que cuando Cristo Llega a tu vida Él te enseña ¿Cuánto lo crees? Cuando Cristo Llega a tu vida Él te levanta ¿Cuánto lo crees? Y sabes una cosa A la edad De 8 años Entro en la santería Yo conozco El ocultismo Conozco la brujería Ya Dios Me hizo libre De todo eso Mi abuelo Era santero De los llanos Docus Ya murió Él muere Y Dios Me levanta a mí Porque Él lo dijo Hubo un pacto Que Él había hecho Que Él moría Y yo me levantaba Aló Dios me levantaba Por más de 80 años Mi abuelo Practicó la santería Cuando nació Mi abuelo En los llanos Docus La madre de Él Muere Y cuando la madre De Él muere La bruja La que era la abuela De Él Lo pacta Satanás Toda esa generación Fue pactada Satanás Alabado sea El nombre del Señor Pero sabes una cosa Que ellos comenzaron Alabado sea Dios A entrar en el ámbito De la brujería Fuertemente En todas esas áreas El área de Santiago El área de los llanos Todo eso conecta por allá Alabado sea el nombre del Señor Pero sabes una cosa Que cuando Cristo llegó A la vida De mi familia Él comenzó a quebrantar La brujería Él comenzó a quebrantar La santería Él comenzó a quebrantar Toda magia negra Él comenzó a quebrantar Toda magia blanca ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo Llega a la vida De uno Él te hace libre Amén Y sabes una cosa Una vida Totalmente arruinada Yo me metí En eso por odio Lo que me habían hecho Abusado Por un hombre No me gusta hablar Estas cosas Pero lo hablo Por testimonio De lo que Dios hace Cuando toco estos temas Una vida Totalmente destruida Yo no sé Que es un pastel No sabía Porque ahora mi esposa Me celebra los cumpleaños Yo no sabía Que era un regalo En Navidad Yo no sabía Que era una piñata Porque nunca tuve nada Desde niño Tuve las pandillas Desde niño Tuve las calles Sin esperanza De nada Hay gente Hay gente que lo ha tenido Todo y menosprecia A Dios Hay gente que lo ha tenido Todo y no se meten Con Dios Como Dios quiere Hay gente que Dios Lo ha bendecido Yo le decía Señor Yo nunca he tenido Nada Nunca tuve Incluso alguien Que me abrazara Mi madre Mi madre Se prostituía Para darnos comida Yo soy el menor Ahorita tengo a mi abuelita En cama Que fue la que me crió Pero cada vez que vengo De un viaje Se echa a reír Me dice Te amo Yo le traigo comida Le traigo cosas Honro a mi madre Porque ella fue la que Dios la saca de allá La saca de todo Una mujer luchadora A pesar de todo Una mujer trabajadora Una mujer Alabado sea Dios Que no se rindió ¿Sabes por qué te hablo esto? Porque cuando la unción De Dios llega a tu vida Él comienza a quebrantar todo ¿Cuánto lo crees? Cuando la unción De Dios llega a tu vida Alabado sea Dios ¡Hay esperanza! No iba a tocar este tema Del testimonio Pero es necesario Es necesario Para que la gente Crea y vea Que hay un Dios vivo Mi madre Una mujer luchadora Que la amo Yo sufrí mucho En la vida hermano Yo sé que muchos De aquí Han pasado por cosas Duras Pero a algunos Les toca más fuerte Que a otros ¿Cuántos lo creen? Algunos fueron rechazados Algunos fueron heridos Yo nunca tuve Un abrazo De mi papá Hoy en día Somos grandes amigos Yo le metí dos tiros A mi padre Para matarlo A mi madre Más de siete veces Le intentaron matar Alabado sea Dios Pero ¿Sabes por qué Te hablo esto? Porque tenía Odio en mi corazón Son cosas fuertes Son cosas duras La gente no lo entiende Mucha gente dirá Pero ¿Por qué Él habla esto? Es que tengo que hablar De adónde Dios Me sacó Es que tengo que hablar Hay un Cristo De poder Es que Hay un Cristo Que lo hace Excepción de personas Una ocasión Una persona Un pastor Hace años Me dice ¿Pero por qué Hablas eso? No tengo más nada Que hablar Dios es el único Que me ha levantado He estado en más de Diecisiete países Predicando Yo no podía salir De Panamá Me dieron diez años De visa A mi no me podían Dar visa Yo fui un delincuente Un ex sicario Fui tantas cosas En la pandilla A mi no me podían Dar nada de esto Pero cuando la unción Se te mete por dentro El diablo tiene Que largarse Cuando la unción Se te mete por dentro ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! 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 Hubo un hombre Nada más Que sacó el dole Y a ese Toda la vida Se lo agradezco Mi madre Y ese hombre Le dio el pastor Nieto Donde yo vaya Yo hablo de él Porque Reconozco Que fue el único Que Dios usó Nadie creía en mí Nadie Pero él dijo Él es un pastor Aló Hay gente Que no ha creído en ti Pero Dios te dice Tú serás levantado Hay gente Que te ha dado la espalda Pero Dios te dice Yo estoy contigo ¿Sabes por qué? Porque cuando la unción Llega a tu vida Cambia Amén Diez años Una vida dura Sin esperanza Fuerte Dormiendo en las calles Como se decía Parqueando La edad de 15 años Era jefe de pandilla Muchas cosas hermano Mi vida Estaba totalmente Destruida Yo quería Que alguien Me abrazara Yo quería Que algún cristiano Me dijera Dios te bendiga Pero no había nadie Que me dijera Que Dios te bendiga Me pasaban por al lado Y me decía Porquería ¿Qué clase de Cristo Estamos predicando? A muchos no les gusta Que lo hable Pero tengo que hablarlo Yo dormí En los cartones De basura Tomaba del agua Negra Y ni tan siquiera Alguien me daba Un vaso de agua ¿Sabes cuál era Mi mejor McDonald's? ¿Quieres que te lo diga? El de afuera El de la basura Pero cuando llegó Cristo Rompió las cadenas Cuando llegó Cristo Rompió las cadenas Cuando llegó Cristo Rompió las atajuras Porque cuando Cristo llega Y la unción Llega sobre ti Rompe las cadenas Diga conmigo Hoy se rompe Las cadenas Hoy se rompe Las cadenas De maldición Hoy se rompe Las cadenas De mentira ¿Cuántos lo creen? Hoy se rompe Las cadenas Una vida En las calles Pero cuando La unción Llega sobre ti Se lleva todo Rompe el yugo Rompe las maldiciones Rompe la mentira Rompe todo Rompe las cadenas Porque la unción Cuando es depositada Sobre un vaso Alabado sea Dios Sobre alguien Dios comienza a hacer Milagro Como Cristo lo hizo Alabado sea Dios Hay alguien Hay alguien Que alabe a Dios Jesús fue ungido Si quiere lo vamos a leer ¿Cuántos lo creen? Él recibió la unción Del Espíritu Santo Y dice Como Dios ungió Con el Espíritu Santo Con poder A Jesús Hecho Dios Hecho 10.38 Dice Como Dios ungió Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como este Anduvo haciendo bienes Y sanando a todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba Con él El mismo Cristo Fungido Bajo el Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo Llega a una persona Tu vida es diferente Alabado Dios Ya tú no vives para ti Sino que vives para Dios Alabado sea Dios El mismo Cristo Dice Como Dios Udió Con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús De Nazaret Y como este Anduvo Haciendo ¿Qué estaba haciendo Jesús? Sanando Sanando Los oprimidos Pero él tenía que ser lleno La iglesia Tiene que ser llena El renuevo Será lleno El renuevo Será lleno El renuevo Será lleno Para llevar la palabra Para levantarse con poder El renuevo Será lleno El renuevo El renuevo Será lleno Para comenzar Aún todavía A hacer más bienes Para aún levantar A los oprimidos Para aún levantar Al caído El renuevo Será lleno Del poder El renuevo Será lleno De la unción El renuevo Será lleno Hay alguien que lave la gloria Hay alguien que lave la gloria Hay alguien que lave la gloria Hay alguien que diga Se aproxima Una gloria Para esta casa Ay Amén Una vida destruida hermano Hasta que quedé loco Yo me inyectaba Asteroína Todas las drogas Las probé Dios me sacó Del homosexualismo También Nunca fui homosexual De ponerme peluca Ni en esa cosa Pero si anduve En ese mundo Porque cuando uno Está en ese mundo Ese mundo Es feo Amén Y sabes por qué Hablo esto Porque fui marcado Desde niño Pero Cristo me marcó En grande Aló Hay alguien que lave Diga conmigo El diablo Pensó que yo estaba muerto Pero ahora Se me metió Cristo El diablo Pensó que me tenía Pero se me metió Dios por dentro Ay Dios mío Y un día Le preguntaba A Dios yo Señor Como es eso Alabado sea Dios Que yo he sufrido Tanto Que yo he gritado Tanto Como eso Porque no me matas Ya no quiero Vivir más Y sabes lo que me dijo Lo que pasa Que tú eres instrumento En este tiempo Para que la gente Vara Que hay un poder Ay Que hay un Dios De poder Que hay un Dios De gloria Predicando 12 años De estar Predicando Sin parar He estado En muchas naciones Ahora me dice Mi esposa Ya tú no viajas Ya tú no bajas De los aviones He tomado Más de 300 aviones Alabado sea Dios ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo Llega a tu vida Él cambia tu historia ¿Y sabes por qué hablo esto? No es por Impresionar a nadie Yo no vine a impresionar A nadie aquí Si no es que hay un Dios De poder Hay un Dios Que hace milagros Mañana salgo A las 12 de la noche Para los Estados Unidos Ya es mi cuarta vez Que viajo para allá Tengo 28 días Para predicar Y todos los días Lo tengo agendado En cuatro estados De Estados Unidos Porque cuando Dios Te llega A tu vida Él cambia tu vida Yo no tenía Un centavo Yo llegué A tincharle Con un pantalón Roto Y una chancleta Rota Llegué con una camiseta Y Dios me ha dado casa Dios me ha dado iglesia Dios me ha dado bienes Dios ¡Ay Dios mío! ¡Hay alguien que alabe la gloria! Mira Mira cuando Dios llega a tu vida El diablo tiene que irse Dios ha sido bueno Diga conmigo Así que no le des lugar A la tristeza Llénate del gozo del Señor La unción de Dios No trae tristeza La unción de Dios Trae gozo Diga conmigo Hoy vamos a salir gozosos Hoy vamos a ser llenos Del poder Hoy vamos a ser llenos De la gloria Hoy vamos a ser llenos De ese poder Mira hermano Yo soy pastor también Yo predico hasta los lunes Un día yo le digo Señor ¿Cómo es eso? Yo voy a todas Le decía 24-7 para el mundo Ahora soy 24-7 para Dios Dios no quiere cristianos aburridos ¡Aló! Dios no quiere cristianos en bancas ¡Ay! Dios quiere cristianos activos Cristianos levantados Cristianos llenos de la unción Llenos del poder Llenos de la gracia Llenos de la gloria Gente que sea ¡Ay! 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 Gente que se sacuda Yo también he estudiado Dios me ha enseñado en el instituto Muchas cosas Pero no me quedo sentado Yo busco las almas Dios no te quiere sentado Dios te quiere activo Toca al que está al lado Yo dile sacúdete Dile sacúdete Como Pablo se sacudió Cuando llegó a la isla de Malta Dice que agarró una rama que es seca Y una culeo Yo no Dile al que está al lado tuyo Cuidado con la víbora Que te quiere picar Dile, dile Cuidado con la víbora Vá conmigo así Vá conmigo así Vá conmigo así Hoy se va la víbora del diablo Hoy se va la víbora 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 Hoy se va En el nombre de Jesús La víbora de mentiras La víbora de fornicación La víbora de adulterio La víbora de alza Más allá ¡Vuera! ¡Vuera! En el nombre de Jesús Dile conmigo Los músicos tienen que estar llenos de la unción El músico que no ora y no ayuna No puede estar aquí El músico que no busca a Dios No puede servirle bien Así yo le hablo a la iglesia El músico que no ayuna El que no ora No puede estar aquí Porque usted es un instrumento Para bajar la unción ¡Ay! Dale aplauso si le vas a dar Los músicos Hasta el que toca el piano Tiene que tener Todo un río La cabeza Los pies Todo Su cuerpo Porque el que va a tocar el piano No eres tú Eres Dios El que toca la batería Tiene que estar ungido Por Dios El que canta Tiene que ser ungida Por Dios El que adora El que toca todo Alabándose a Dios Hasta que el que barre Tiene que estar lleno de Dios Porque acá arriba Está la unción de Dios Y cuando en la unción Llega a un lugar Pudre el yugo Amén Ya conmigo Dios me entregará esta casa Dios me entregará esta casa Esto es de nosotros ¿Cuánto lo cree? Los yugos se rompen Dios me muestra Que allá afuera Hay fracos enterrados Que los va a comenzar a destruir Hay fracos que pusieron Para que esto no se comprara Hay cosas Dios mío Que Dios va a comenzar a destruir Hay cosas Dios mío Que Dios va a comenzar a destruir Hay cosas Dios mío Que Dios va a comenzar a destruir Hay cosas Dios mío Que Dios va a comenzar a destruir Porque el dinero viene Un día le dije a Dios Me sacaste la locura del mundo Para meter tu locura Aló 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 Dile que está a lado suyo Se metió la locura de Dios Se metió la locura de Dios Ay, 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 ay Dile, dile, dile Se metió la locura de Dios Porque la locura es de Dios Cuanto lo cree Ay, ay, ay Hoy se rompen cadenas hermano Los yugos Se rompen El brujito que está para allá Dios lo va a convertir La brujita que está para acá Ay Dios la va a convertir Y me dice Dios Que se ha sentado aquí La va a convertir Si no se arrepiente Se va a morir Ay Dios mío Ahí hay alguien cadáver Dile que está a lado tuyo Hoy se va a romper La cadena Hoy se va a romper La vetadura La magia negra El Yemayá El Guatalá El Rosacruz El Yompy Yompy El nombre de Jesús A causa de la unción Se rompen los yugos Ella debe estar ahorita así Aló Pero si no se convierte Se muere Amén 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 Porque ya basta Ya Ha hecho la guerra La iglesia No ha dejado Levantar la iglesia Como Dios quiere Pero Dios Tiene que cortar Un día Mi abuelo Lo dijo Yo muero Y tú creces Amén Vive 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 Hay alguien Que me está entendiendo Amén A veces Dios Tiene que llevárselo Gracias A veces Dios Tiene que hacer Muchas cosas Para poder Que comience a fluir Lo que Dios Quiere comenzar a fluir Hay gente Que va a comenzar A fluir aquí Hay gente Que Dios Va a comenzar A llenar Hay gente Que la empresa Se le va a acelerar Hay gente Ay Dios mío Mira 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 Hay empresarios Que las cosas Se la habían atrasado Pero esto es espiritual Porque han tirado Maldición En contra de la iglesia Pero esa maldición Hoy se rompe En el nombre de Jesús Hoy se rompen Las maldiciones A causa De la unción Hoy se rompen Las cadenas Hoy se rompen Toda malicia Del diablo En el nombre De Jesús La mentira Toda fornicación Toda adulterio Toda cosa Que haya lanzado Hoy se rompen Hoy se rompen Hoy se rompen Póngase de pie Y diga Hoy se rompen 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 Gracias por ver el video.